bien hola amigas y amigos hoy vengo con un vídeo que la verdad no sé cómo va a quedar la cámara es nueva estoy entendiendo la cosa que no sé si estoy grabando o no estoy grabando la luz tampoco sé si está bien o no está bien pero vamos a intentar voy a mirar a ver si está corriendo disculparme yo creo que sí que está corriendo de una cámara pero no estoy segura de si estoy grabando bien o no voy a grabar voy a intentar grabar las paletas del mercadona la colección del mercadona si queréis verlo bueno vamos a ir primero bolsita del mercadona una bolsita del mercadona compré bastante cosita no es para mí es para mi hija y lo primero que os enseño es esto la tuya formen no por fin yo las probé y la verdad es que huele muy bien me dijo la chica del mercadona que era tanto práctico como práctica no lo sé la verdad es que no lo sé pero es lo que me dijo la chica que era tanto para chica como práctico así que yo lo leo creo que es una buena opción y mi hija me dijo cómprame la mamá y yo la feo buscar así que primera cosa después me voy un poco perdida por la cámara pero bueno la tuyos coger la chica la de mujer veis las dos son de 100 mililitros en cada una de 100 mililitros de 100 mililitros cada una y bueno también está también la li también me gustó me gustó más porque me pareció más no sé el aroma más de mujer pero esa también o sea me gustan los dos pero está un poquito y bueno esto es lo que le cogí de colonias a mi hija y valían cada una creo que ocho euros y vamos a por las paletinas del mercado yo les probé ya no disculparme que no les voy a probar aquí porque no son para mí son para mi hija y no se las voy voy a enseñar a las pero no voy a hacer mi swatch ni nada pero sí que es verdad que los provee ya y bueno qué crees que os diga no están mal no están mal también gustan pero tampoco me matamos intenso está un poquito guardadita esta es la intensa esta yo la veo muy parecida a una de jeff y estar que tengo yo pero mucho y si los colores se ven muy bonitos a ver qué disculparme que aún no me he cogido el perrito a nada me los colores son muy bonitos lo que brillan madre mía como me cuesta esto y lo que tiene hoy de verdad es cuando una tiene una cámara nueva que no va nada a la parecida la otra va a su rollo es muy bonita es muy bonita sí es que es la pongo mira la pongo así que es como tendría que ser esta torcida o sea que tengo que poner torcida no sé por qué la cámara lo hace tiene estos dos que son muy intensos hay madre mía de de verdad no va a salir en el vídeo porque no me los hace vamos esto no es más que un vídeo es a ver qué pasa así no puedo a ver estos dos son muy intensos yo no sé qué hago estos dos son muy intensos perdonadme porque es que la verdad os los enseño así y veis estos dos son muy intensos y no puedo enseñaros las de mejor manera porque es que no sé cómo hacerlo y aquí está de años y años como os digo es muy parecida a la de ese fiesta de color filas hoy de verdad que mal no sé qué le pasa que no no le estoy cogiendo el tranquilo esto bueno es el primer día que daba con ella o sea ahora mismo le acabo de poner mi hija me la ha dado me he dicho se entiende así pero realmente tampoco me ha dado explicaciones y yo estoy haciendo aquí lo que pueda es la de jeffry star la de color un líder creo que es como un clon o tiene muy parecida y ésta la news está me gusta un poquito más a ver la news a ver si la pongo así a ver la news es yo diría que es como la de él a mí sí me parece la que tengo de nuestra mesa que es de w7 que invita a una también de juda lo que es de juda sí mirad ahora es que algo mejor está a mí para lo que soy yo me gusta más y si la pudiera yo acercar un poquito más a ver si puedo acercar la acercando la cámara así así la vez así es con esto de acercar vamos a tener un poco de problemas son preciosas estas dos son un bueno me encantan porque tienen un brilli brilli lo veis precioso realmente son muy bonitas las dos son bonitas lo que pasa que yo estás más como talidad es más como dice la mercadona más news y son más como rosaditos esta me gusta más porque yo creo que es más ponible aunque yo tengo la otra y es también que es la social y te de w7 de su cliente que ahora no recuerdo a cual clora pero éstas son yo creo que son muy parecidas las que os estoy diciendo y luego esto perdonadme que no lo voy a abrir que es la máscara de pestañas la místic máscara más esto hoy no enfoca bien menos la místic máscara no puedes enfocar muy bien es la venda de la colección y al ir cogiendo el tranquilo lo que pasa que tenía que grabar porque tengo que llevarse a mi hija y claro tengo que grabar y ésta pues dicen que es muy buena dicen que es muy buena y esto es lo que se compró mi hija en el mercadona ya veis que está muy bien y vamos son las dos paletas la máscara y las dos colonias yo tenía algo más que enseñaros donde lo he puesto por aquí creo porque voy a enseñaros a la hall también éste de mercadona de verdad voy a guardar las paletas y una máscara si tengo algunos vídeos que van a ser un poquito de chup 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 perdonadme porque es que tú que la cámara no me la estoy conociendo y entonces pues no 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 lo estoy llevando muy bien, así que perdonadme porque no lo estoy llevando a la cámara muy bien. Me está poniendo un poco negra la cámara. Pero la otra se lo rompió. Y a mí me iba de... bueno, a ver, esto... vamos a sacar un poquito más allá. Vamos a enseñar algunas de esto. Anotaré la carata. Vale, ahora me voy. Vale, esto es lo de mi hija y ya les voy a enseñar otras cositas que me compré yo en Y-Frocher. Bueno, esto de Y-Frocher, vamos. Está lleno de la luz. Lo tengo aquí porque, bueno, me compré en Y-Frocher la vida. La vida. Bueno, voy a enseñaros. Y si no sabéis qué os digo, que lo voy a hacer en otro vídeo porque de verdad es que esto de Y-Frocher tiene su historia. Yo me compré, que quiero enseñaros también en... Es que este de Y-Frocher os lo dejo en otro vídeo porque esto de verdad es que esto tiene... Y la manera. Os enseño lo que me compré yo. El día que fui a comprarle eso a mi hija, las paletitas. Y esto yo me compré esta. Bueno, que es la Love Love. La Love Love. Bueno. A ver, Mercé. Ponla como puedas. A ver. Si la pongo mucho aquí, se desenfoca un poco. Bueno, ya sabéis cuál es. Que no puedo enseñarosla muy bien. Un patatús, pero es así. A ver. Es la Love Love. No sé cuánta cantidad tiene porque también me anda que viene bien esta. No sé si es de 30, 25. Yo creo que es de 25 mililitros. Para el bolsito más, que es muy mona, eh. La edición San Valentín. Yo me cogí esto. Luego me cogí este champú. Que es la versión que tiene más baratita. Pero yo la pagué más cara porque yo creo que me costó 1,95. Esto creo que ya valen 1,70, eh. Esta es 1,70 o 1,60 y hay otra de 1,70. Pero están subiendo las colonias de flor de mayo, eh. O están subiendo. Este me parece que es un litro. Bueno, es un litro. Es un litro. Y me costó 1,95. Lo compré por la tontería. Tiene polvo porque estaba aquí. Lo compré por la tontería del pan. Pero es el mismo que está, me parece, a 1,75. Lo sentimos en el Mercadona. O sea que, luego lo vi y digo, joder, pues he hecho un poco el canelo. Pone que es protección y brillo. Shampoo de frutas. Y me lo compré. Pues estos han sido las completas que hice yo en el Mercadona. Para mí, estas dos y para mi hija. Si os ha gustado el vídeo, deditos arriba. Si sois nuevos y queréis en este canal, pues suscribíos, suscribíos. Que cuantos más seamos, más reiremos. Compartid. Compartid el vídeo con vuestros amigos, familiares, con todo el mundo que queráis. Compartidlo. Y así me hacéis un favor. Pero sobre todo, sobre todo, gracias por verme. Chao. ¡Ey! ¿Qué le puedo hacer con esto? ¡Gracias!